Brava TV presenta la dictácora del Tour Mundial Brava Día 1, inicia la aventura Hoy es un día para la historia 100 cuates se van a la Copa Mundial de la FIFA gracias a Brava La Bienvenida a una experiencia como nunca Una experiencia en la que vivirán todas las emociones del Mundial Una experiencia inolvidable que empieza hoy Durante nuestro viaje tendremos una gran actitud Porque celebraremos por todo lo alto Y no habrá presión de ningún tiempo Porque acá, puro relax Por favor, disfruten su viaje responsablemente Y alítense para vivir una Copa Mundial de la FIFA como nunca antes Con la ciudad de Brava Brava, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014